La Fiscalía de Buenos Aires de Punta Arenas consiguió que el juzgado penal de esa localidad impusiera tres meses de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Valerín Aguilar, sospechoso de violar a una menor de cinco años. Los hechos que se investigan tuvieron lugar el miércoles en Bergel de Osa. Se cree que el sospechoso vive en condición de indigencia y se encontraba en la casa de una mujer que suele regalarle comida. En apariencia, Valerín aprovechó un descuido cuando la mujer se encontraba cocinando a unos cinco metros de donde se encontraba para cometer el delito en perjuicio de una menor de solo cinco años. Luego huyó del sitio y fue detenido por la Fuerza Pública. Y cuando la madre de la víctima notó que algo había ocurrido, revisó a la niña y la llevó al centro médico. Este caso quedó bajo investigación.